¿Cómo vamos a ser si es verdad que nos queremos? Yo no puedo olvidar que pienso bonito recuerdo Yo no puedo ver que nuestro amor se esté muriendo No lo voy a aceptar, voy a luchar por lo que quiero Y lo que quiero eres tú, porque es que ahora vivo yo No, no te vayas mi amor, si te paseo a mi luz Y lo que quiero eres tú, tú eres mi bien y mi mal Por ti yo cargo la cruz que Dios tuvo que cargar Porque todo tuyo es mi tiempo, todo lo que tengo Todo eso es de ti O no sientes cuando te beso, que todo me entrego Que te hago sentir Tú sabes que te llevo dentro, que mucho te quiero Todo es para ti Mi amor que es tan puro y sincero Cuando te lo entrego, que te hago sentir Que soy lo que quieres tú Que soy tu bien y tu mal Que por mi carga es la cruz que Dios tuvo que cargar Y lo que quiero eres tú, tú eres mi bien y mi mal Por ti yo cargo la cruz que Dios tuvo que cargar En Bucaramanga, en Bucaramanga, en Bucaramanga, en Bucaramanga, un amigo de verdad Déjame buscar el más grande de los nuestros No me imaginé que para mí fueras tan grande Y que me pudieras dar lo que otra no ha podido darme Nadie puede saber lo que el destino va a entregarte Y a mí me supo entregar lo que más quiero, lo más grande Y lo que quiero eres tú, por ti es que ahora vivo yo No, no te vayas mi amor Si te vas, se va mi luz Y lo que quiero eres tú Tú eres mi bien y mi mal Por ti yo cargo la cruz Que Dios tuvo que cargar Mi amor, ábreme el corazón Ven, mira mi alma, ven, mira mi pecho Sé que no encontrarás tu dolor De tristeza nada, porque es verdadero El amor que te he dado yo Es una palabra de mi Dios del cielo Todos sabemos que su voz No dice mentiras, te digo que es cierto Que lo que quiero eres tú Porque es que ahora vivo yo No, no te vayas mi amor Si te vas, se va mi luz Y lo que quiero eres tú Tú eres mi bien y mi mal Por ti yo cargo la cruz Que Dios tuvo que cargar Y lo que quiero eres tú Porque eres tú S1 S1